Nuevamente por escalera vamos a acceder a la planta del segundo piso que fue alquilado completamente por el General San Martín para toda la familia. Aquí vemos las habitaciones donde a la izquierda se encuentra la habitación que ocupara el General San Martín. Aquí podemos observar el parque original de la época, la casa fue construida en 1843. Los muebles son réplicas ya que los originales fueron enviados al Museo Histórico Nacional de Buenos Aires donde se encuentra replicada la habitación del General San Martín gracias al diseño y dibujo que realizara su nieta Josefa Dominga Balcarce. Aquí vemos el parque original, la casa conservó este piso de la época. Aquí vemos en este vestíbulo diferentes fotografías como departamentos y casas que ocupó el General San Martín en su vida en Europa. Esta es la casa de Ebre y París que fue replicada en 1944 en Buenos Aires para sede del Instituto Nacional San Martín. Una réplica de la bandera de los Andes. Y ahora pasamos a la habitación de al lado que pertenecía a su hija Mercedes. Esta es la habitación donde el General pasó a la inmortalidad el 17 de agosto de 1850. Aquí tenemos fotografías de su esposa Remedios, su hija Mercedes y su yerno Mariano Balcarce. Ahí vemos en el fondo el reloj y debajo del reloj un regalo que le hiciera su primer nieta María Mercedes en 1839 en París a la abuela. Continuamos, ahora vamos a un pequeño vestíbulo donde vemos entre otras cosas por ejemplo un tambor de granadero y una réplica de la cama de campaña que se usaba para el cruce de los Andes. Para finalmente pasar a la habitación que usaron las dos nietas María Mercedes y Josefa Dominga donde entre otras cosas hay una copia de la pintura que realizó Mercedes dos años después que muere el general. Gracias por ver el video.